Hello my darlings, bienvenidos otro día más a mi canal. Aquí deliriaros otra vez, espero que estéis súper bien. Hoy os traigo un vídeo súper, súper interesante sobre un tema que sabéis que me obsesiona, que es el cuidado anti-edad. Este es un tema que sabéis que me gusta mucho, que siempre estoy investigando, que siempre estoy tratando de buscar todas las novedades, todas las cosas nuevas que van surgiendo. Y la verdad es que últimamente he estado, pues eso, estudiándomelo mucho y buscando en internet. El problema es que no encuentro muchos sitios o muchos recursos donde hay información fácil de entender, o fácil de digerir, además de sitios especializados en dermatología y cosas así. Entonces me pareció buena idea hacer un vídeo un poco con las conclusiones que he sacado de todo lo que he leído, de todo lo que he estado investigando, y contaroslo de manera un poquito más digerible y entendible por seres humanos que no sean necesariamente dermatólogos. Yo obviamente no soy dermatóloga, pero me gusta mucho el tema y lo que vamos a tratar son un poco cosas genéricas, sobre cómo cuidar la piel, pues eso, a cada edad, y los tratamientos y los ingredientes que debemos buscar, pues dependiendo de las necesidades de nuestro tipo de piel. Cuando hablamos de tratamientos anti-edad, hay tres estrategias que podemos aplicar. Una es la de prevención, dos, mantenimiento, y tres, reversión. Cada una de estas estrategias se aplica en un momento determinado de la piel, cuando somos más jóvenes, más mayores, etc. Para empezar, solamente deciros que la prevención es el paso más importante. O sea, que si sois jóvenes y todavía estáis a tiempo de empezar a prevenir esas arruguitas, no dejes de ver este vídeo, por favor, porque os va a venir súper bien. Prevenir es muchísimo más fácil que revertir los efectos de la edad en la piel, y todo lo que podáis hacer por adelantado, os lo vais a agradecer a vosotros mismos en el futuro. Tenemos que recordar que la piel es un ente vivo. Cada día nacen nuevas células, se regeneran, y es un ciclo que se va realizando por sí mismo. Entonces nuestra función es ayudar a que ese ciclo se realice de forma natural de la manera más sencilla posible. Debemos ayudar a la piel a cumplir su función. No obstante, este proceso se salentiza cuando nos vamos haciendo más mayores. Además de la edad, hay otros factores como pueden ser la dieta o el estilo de vida que también influyen en el envejecimiento prematuro de la piel. El estrés también es una causa de envejecimiento prematuro. En estos casos específicos, cuando la piel envejece, no por causas biológicas, digamos, es cuando debemos ayudarla más utilizando los cosméticos adecuados en cada caso. Por eso me acabo de dar cuenta de que mis vecinos les acabo de dar posa de jardín, están haciendo un montón de ruido y gritando y todo en el peor momento posible. La piel durante la adolescencia y a los 20. Cuando somos adolescentes la piel realmente no necesita nada. Lo que tenemos que hacer es empezar a cuidarla y establecer unos hábitos para que en el futuro estemos acostumbrados y la piel pueda mantenerse como estaba antes, o más o menos. A no ser que tengamos problemas específicos de acné durante la adolescencia o durante los 20, los veintitantos, el ideal es utilizar productos lo más ligeros posible para no ser demasiado intrusivos con la piel y no aportar ingredientes que realmente no necesitamos. Tenemos que tratar de buscar lo más suave que podamos encontrar. Este no es el momento de decir, voy a utilizar antiarrugas porque así me van a salir menos arrugas en el futuro. No, esa no es la estrategia. En esta época de la vida necesitamos limpiador, hidratante y factor de protección solar. Limpieza. La limpieza tiene que ser lo más suave posible. A veces los adolescentes tienden a utilizar productos muy agresivos, o exfoliantes muy agresivos, con la idea de que así van a resecar un poco la piel y se va a producir menos acné. Pero eso realmente no funciona así, aunque pueda parecerlo a simple vista. Por ese motivo, aunque sí que es verdad que tenemos que limpiar la piel y mantener una limpieza adecuada, tenemos que tratar de utilizar productos lo más suaves y lo más respetuosos con la barrera protectora de la piel. No tiene por qué ser un gel limpiador caro, ni con unos ingredientes especiales, ni nada, sino simplemente fórmulas simples, limpias, que ayuden a limpiar la piel de manera natural. Hidratación. Cuando somos adolescentes y cuando estamos entre los 20 y los 30, hidratar la piel es importante, aunque a veces parezca que solo vemos grasa y brillos y cosas y dices, ¿para qué hidratar? Hidratar es importante y tenemos que hacerlo siempre. De nuevo, texturas muy ligeras, muy suavecitas, tenemos que ayudar a la piel. No queremos meterle nada externo o nada extraño que vaya a impedirle de alguna manera realizar su función de manera natural. Factor de protección solar. El protector solar tenemos que utilizarlo a diario, o sea, sea verano, sea invierno, sea la época del año que sea. Es súper importante. De hecho, yo misma, si hay un consejo que siempre, siempre, siempre he seguido a rajatabla, desde antes de cumplir los 20, ha sido el protector solar. Todos los días, incluso en que no saliera de casa, incluso en que fuera invierno, me he puesto mi crema hidratante con protector solar. Y creo que no me ha ido mal, así que... Como sabéis, el sol es uno de los principales factores de envejecimiento de la piel. Y en este caso tenemos que distinguir dos tipos de radiación. La radiación UVB o ultravioleta y la radiación UVA. Los rayos ultravioleta pueden quemar nuestra piel, llegan hasta la epidermis, son los que provocan enfermedades derivadas como cáncer o melanomas, y son los que más potentes son. Los rayos UVA son los que más asociados están con el envejecimiento de la piel, porque están allí todo el año, tanto en exteriores como en interiores, atravesan los cristales, llegan a la dermis, que es donde está el colágeno y las proteínas, y que es lo que está más relacionado con la juventud de la piel, ¿no? Por lo tanto, súper importante utilizar algún tipo de protección solar, puede ser en la crema, puede ser por separado, como sea, y yo personalmente recomendaría nada menos de 30. Sí, sé que puede parecer mucho, pero así es. La piel a los 20 y muchos y 30 y pocos. En este momento es cuando empezamos a ver que la piel empieza a envejecer de manera muy muy sutil. Lo que ocurre es que el metabolismo se ralentiza y lo mismo ocurre con la piel. En este momento es cuando entramos en el modo mantenimiento que os decía antes. Lo que tenemos que hacer es tratar de dar apoyo a la piel para que se mantenga, tal y como está, la mayor cantidad de tiempo posible. Hasta los 40, a los 60, a los 120. En este momento lo crucial va a ser la hidratación. Plus, en las pieles más grasas vamos a empezar a notar ya que se ve tirante a veces, que empieza a faltar un poco de hidratación, ¿no? De jugosidad. ¿Jugosidad? Tenemos que buscar que la piel esté lo más elástica posible. En este momento los ingredientes que debemos buscar son el ácido hialurónico, que viene muy bien para la hidratación de la piel, o simplemente glicerina. Todavía es pronto para utilizar retinol. También es recomendable el uso de antioxidantes. Cualquier producto cosmético con antioxidantes va a venir muy bien en este momento. Y por supuesto también comérnoslos, porque sabéis que todas las frutas, un montón de verduras contienen antioxidantes y es una manera de proveer al cuerpo de manera súper natural con esos ingredientes que nos van a ayudar a prevenir el envejecimiento de la piel. Sabéis que me gusta mucho el tema de la nutrición y el cuidado de la piel y realmente creo que mediante lo que comemos podemos influir un montón en cómo se ve nuestra piel. O sea, 100%. Exfoliación. En este momento está bien empezar con las exfoliaciones porque, como sabéis, las células se van regenerando cada noche de manera natural, pero con el paso de los años ese es un proceso que se va ralentizando. Entonces, al exfoliar la piel lo que hacemos es eliminar esa capa superficial de células muertas y ayudamos a que las nuevas células, la nueva capa que va cubriendo nuestra piel lo pueda hacer de manera sana y sin impedimentos, ¿no? Uno de los ejemplos en los que mejor podemos ver esto es que cuando aplicamos maquillaje como que la piel no lo absorbe tan bien. No es que el maquillaje se tenga que absorber, pero es una cosita que si utilizas maquillaje a diario te vas fijando en qué ocurre. Como que el producto ya no se absorbe como se absorbía antes. En este caso, pues podemos utilizar muchos de los productos exfoliantes que están en el mercado o hacer algo un poco más intenso y ir a por una exfoliación con ácido glicólico. Eso sí, importante el ácido glicólico. Hay que tener mucho cuidado. El ácido glicólico realmente solo debería realizarlo un profesional, un dermatólogo, pero sí que productos en el mercado con cierto porcentaje de ácido glicólico, ¿no? Hasta una concentración del 10% me parece. En esas dosis, pues se puede utilizar en casa. Evidentemente los efectos no son como en un centro de estética, pero bueno, sería una manera de hacerlo. En todo caso, incluso si utilizamos ácido glicólico en casa, como digo, mucho cuidado porque puede llegar a ser un poco agresivo con la piel. Por último, en esta etapa de la vida yo recomendaría cuidar la capa protectora de la piel. La mitad de nuestra piel realmente es grasa. Está compuesta por colesterol, ceramidas, ácidos grasos... Y esto es lo que nos ayuda a mantener la hidratación. Para que os hagáis una idea, cuando entramos a los 30, las ceramidas se reducen en un 30% respecto a periodos anteriores y cuando llegamos a los 40, las ceramidas se reducen hasta en un 60%. Es decir, esta es la capacidad que pierde nuestra piel de absorber la hidratación. Y por lo tanto, esto es por lo que se ve menos voluptuosa, ¿no? Por lo que las pieles más mayores las vemos como más finitas, como más caídas, ¿no? Y como más secas, por decirlo de alguna manera. La piel a partir de los 40. A partir de los 40 empezamos a ver signos más evidentes del envejecimiento, como puede ser la deslacidez. Lo que tenemos que hacer en este momento es buscar ingredientes activos. Tenemos, por decirlo de alguna manera, que recordar a la piel lo que sabía hacer antes y que ahora ya no sabe hacer. Algunos de los ingredientes que nos van a ayudar en este momento son la vitamina A o la vitamina C. La vitamina A, que también se llama retinol, es un componente muy efectivo contra el envejecimiento de la piel. La vitamina C, por su parte, también es muy interesante. En el blog hice un post sobre la vitamina C porque es un ingrediente que realmente... Sé que es un poco pronto para empezar a utilizarlo, pero ya lo he utilizado y me parece que funciona de lujo y tenía que escribir sobre ello. Pero bueno, sí que es cierto que debería haber empezado un poquito más tarde, pero es que necesitaba probarlo. Con la vitamina C, la piel la ves enseguida como más luminosa, como más abultada, más viva. Y la verdad es que los efectos son bastante visibles. Si me acuerdo, en la descripción os dejaré el enlace al post en el blog en el que trato todo sobre la vitamina C y los productos que he estado utilizando, etc. Los péptidos también son un ingrediente activo muy interesante, pero no tan eficaces como las vitaminas, como la vitamina A y la vitamina C. Ahora estamos ya en la fase de reversión, esta que os hablaba del principio, o recuperación, tratando de hacer recordar a la piel lo que ya no hace. Y en este momento, aparte de esos ingredientes activos, tenemos que buscar recuperar esa grasa que ha perdido la piel. No tenemos que tener miedo a aplicar aceites, a aplicar texturas más mantequillosas, porque la piel lo va a ir absorbiendo. En esta fase tenemos que intentar buscar ácidos grasos que sean un poquito más fuertes. Por ejemplo, los ácidos oleicos en lugar de linoleicos. Este tipo de aceites se notan un poquito más grasos y más pesados en la piel, pero realmente compensa, especialmente en las pieles más secas. También va muy bien el aceite de argán, el aceite de aguacate, el aceite de oliva. Ahora, como veis en realidad son todo ingredientes bastante naturales y que han existido siempre y que probablemente las mujeres a lo largo de la historia han estado utilizando seguro y que realmente tampoco necesitamos fórmulas necesariamente tan, 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 tan innovadoras para cuidar la piel de manera básica. Realmente la mayor diferencia va a estar en cuanto empezamos a utilizar estos ingredientes. Si luego queremos, pues gastarnos un poco más o mirar algo un poquito más sofisticado, pues genial. Pero que realmente para cuidar la piel de manera básica, natural y sencilla no necesitamos nada. Otra cosa que se recomienda un montón ya a partir de los 40 es masajear la piel, siempre con movimientos ascendentes, ¿no? Evidentemente, para un poco revertir esa pérdida de slacidez, ¿no? O ese efecto que la gravedad tiene sobre nuestra piel. Bueno, hasta aquí mis consejos para cuidar la piel a lo largo de todas las etapas de la vida. Espero que os haya gustado el vídeo. He intentado hacerlo no demasiado largo para no esplayarme demasiado. Quizás algún día lo haga, no lo sé. Espero que nos veamos muy pronto. Y si no, nos vemos por aquí, pues por el blog de LidiaRose.com que ahí subo contenidos nuevos súper a menudo. También la página de Facebook. Le dais al like o a me gusta o a seguir. Ahora mismo no sé cómo es en Facebook, lo que sea. Porque ahí publico cosas también a diario, bueno, o casi a diario. Y eso. Y si no, pues por aquí, por YouTube. Sin más, os dejo ya por hoy. Espero que nos veamos muy, 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 muy pronto. Y muchos besos. Gracias. 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 Gracias.